¡Qué bonito las bailías en mi tierra! ¡A bailar, a bailar! ¡Con mi pana y la ansia! ¡A bailar, a bailar! ¡Con mi pana y la ansia! ¡Con mi pana y la ansia! ¡Con mi pana y la ansia! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Fina García! ¡Ay, no hay vida, ay, ay! ¡Qué bonito las bailas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!